Y yo termino ya, porque tengo dos minutos, un minuto ya, decir como para terminar, que es muy importante que los proyectos que ponemos en marcha enamoremos a la gente. Los proyectos son como la pareja. Si no siguen enamorados, se separan. Los proyectos son como las flores. Si no lo riega, se seca. Y los proyectos tienen que apartarse de los egos personales. Se tienen que apartar de los intereses partidistas. Los proyectos tienen que penetrar en el corazón del pueblo, de la gente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Los proyectos sindicales, los proyectos políticos, los proyectos sociales. Y es muy importante, porque muchas veces, la mayoría de las veces, eternamente de veces, la izquierda siempre está muy igual. Desde hace muchísimos años, siempre igual. Con los hijos personales, con los problemas, con mi partido, con mi posición, con lo que dijo aquel, con lo que dijo el otro. Y yo creo que tenemos que tener un discurso que aglutine a toda la gente de bien, de corazón, a toda la gente de bien, de corazón. Y ese discurso tenemos que defender todo y toda. Porque si no, mientras que nosotros defendemos nuestras ideas, cada uno por separado, cada uno creyendo que defendemos lo más correcto, ellos le unen el dinero, ellos le unen el poder, ellos le unen la corrupción, ellos le unen Panamá, ellos le unen los países árabes, ellos le unen la monarquía. Y a nosotros nos tiene que unir el corazón, el alma, la gente, la unidad, la fuerza. Eso es lo que tiene que haber. Esto es lo que tiene que imperar. En unidas podemos. Esto es lo que tiene que imperar. Porque si no lo hacemos, ellos lo harán por nosotros. Y estaremos siempre inventando, reinventando, inventando y reinventando. Pero siempre igual. Al final, esa ilusión que despertó Unidas Podemos en el 2014, que llegamos a tener 71 diputados, 6 millones, cerca de 6 millones de votos, eso hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo. La gente no entiende de muchas cosas. La gente es muy sencilla. La gente está en su casa y lo que quieren es tener una familia, tener un trabajo, tener educación, sanidad, y tomarse una cervecita freca con sus amigos y sus compañeros. La gente es muy sencilla. Nosotros somos muy complicados, hostia. Somos muy complicados. Somos muy complicados. Por eso tenemos que intentar. Por eso yo animo a que sigamos en el mismo camino. En el mismo camino de unidad, de coherencia, y de buscar ese espacio, y ese espacio que aglutine a todo el mundo, a todos los sectores, a todos los trabajadores, a toda la gente de buena fe, como dicen los cristianos, para conquistar el mundo ese que estamos soñando, el mundo que planteaba con el tema del mar menor, o el mundo que planteaba cándido, que lo conozca hace mucho tiempo y siempre está en la misma pelea, en la misma batalla. Igual que mucha gente de aquí que no conozco, pero seguramente está ahí en la batalla, en los barrios, en los sitios culturales, en el deporte, en todos sitios. Unamos todas esas cosas. Unamos todas esas cosas. Ellos no son nadie. Ellos son un 10%. Nosotros somos el 90%. Ellos son un 10%. Hagamos esas cosas entre todos. Mucho ánimo a todos y a vencer, a vencer siempre. Gracias.